We're boys and girls. No, es mía. No. ¿Por qué no? ¿Yo soy una niña? No. ¿Qué soy? Yes, you did. ¿Soy una niña? Yeah. ¿Es mío? Yeah. I mean, you can sell. You can sell. No, es mío nada más. No. ¿Mm? You can get one, but it's too far away. But it's so sad. It's not yours. ¿Es tuyo? Yes. ¿Por qué es tuyo? But it's for boys and girls. Okay, ¿y yo soy una niña? No. ¿Qué soy yo? She's just a mom. Oh, ¿soy de mami? Yeah. And you're too big. You can open it. Today she's just a boy. And today she want to open it. Okay. But you're not a niña. You're just a mom. I am a boy. I'm a little boy. But you're not a little mom, okay? Okay.